La tarde de este jueves la delegación Benito Juárez en la Ciudad de México vivió un momento trágico luego de ver la terrible manera en la que fallecieron dos personas al chocar un vehículo de lujo tipo más tan dejándolo inservible. De acuerdo con tribuna, un hombre y una mujer que estaban dentro de este rápido y costoso vehículo viajaban en la zona del periférico, casi al llegar a Molinos cuando ocurrió el trágico choque. Se registró fuerte choque en Periférico y Avenida Molinos, carriles centrales dirección sur a norte saldo de dos personas fallecidas.Servicios de emergencia en el lugar. Columna de concreto que sostiene el segundo piso del periférico. Huevos el choque en el periférico. Bolas. Muerte. Pic.twitter.com barra l88onxlcity, Mambus Enterprises, arroba Pablo Mambus, August 17, 2018. Una vez que ocurrió el brutal impacto, elementos de la policía y de los cuerpos de emergencia arribaron al lugar de los hechos para intentar auxiliar a las dos personas que viajaban en el Mustang. Sin embargo, tanto el hombre como la mujer perdieron la vida instantáneamente. Almohadilla choque en Almohadilla Periférico Sur y Molinos, arroba Mac, guión bajo accidentes, arroba noticias, imagen pic, punto twitter, punto com barra knocrec, almohadilla accidente vial, almohadilla aviso vial, Iñaki, arroba PGR 103, August 17, 2018. 2018 testigos que se encontraban en esa zona del periférico captaron el momento en el que se podía notar el vehículo destrozado, luego de atender los llamados de los usuarios en redes sociales. Las autoridades de la CDMX realizaron la reducción de carriles en el periférico con la finalidad de evitar que se hiciera mucho peor el tráfico en la zona de los hechos. Se registra choque en Periférico, Almohadilla CDMX, un automóvil se estrelló a la altura de Molinos. Al lugar acudieron servicios de emergencia, quienes reportan dos personas fallecidas. pic, punto twitter, punto com, barra cero, gaf, nocho r, eam, arroba eam neolink, August 17, 2018. Expertos en materia de seguros destacaron que el vehículo quedó calificado como pérdida total. Con información de tribuna, la silla rota y zócalo fotos tomadas de Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.